Ah, ya. Ya están marcando todavía. ¡Corre, Charlie! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Charlie! Sí, sí, sí. Ahí voy, voy, voy. ¡Corre, Charlie! ¡Corre, Charlie! ¡Sí, Charlie! ¡Sí, Charlie! ¡Llego! ¡Llego! Hace un pasito para atrás, Diego. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ya baja, baja! ¡¿Quién baja?! ¡No puede ser elкивajor de escuchar ... ¡Supir! ¡ini, Charlie! ¡Pare que sigue! ¡Si conắn la el aloj de ayer? ¡Ah, ahora amas indicando! ¡No! ¡Hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Lo que concluye es de Jarva 5 hacia Enzongo ¿Después de las 5? Ajá ¿Recuerdas? ¡Jami! ¡Gira! ¡Come! ¡Come! ¡Ten los dedos! ¡Sí! ¿Por qué me aplaudes? ¡Ya no, no! ¡Vuilará! ¡Tres, tres, dos! ¡Supere! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya síguelo acá! ¡Baja, baja! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Sigue! ¡La misma, la misma! ¿Qué tiempo arresto Arby? 5 y bajando 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 6 y bajando 5 y bajando 6 y bajando 5 y bajando 6 y bajando 5 y bajando eso es hijo o sea si se lastimó primero claro que alguien baje ahhh